Luis Miguel podría estar a punto de perder su juguete favorito. ¿Cómo? De acuerdo con la revista TV Notas, el Sol de México de 46 años sigue metido en serios problemas económicos. Y en Miami las autoridades tienen su lujoso yate llamado único detenido. Porque no ha pagado el mantenimiento mensual y los permisos para tenerlo guardado en una marina. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora. Entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Gracias.